Si me quieres, si me amas, dímelo, no te ganas, con las ganas, dímelo. Ya no estoy dispuesta a compartir el sol, así ya no, así ya no. Si tú quieres que yo me vaya, dímelo, pero no lo dejes para mañana, dímelo. Ya no estoy dispuesta a compartir el sol, así ya no, no, así ya no. Es verdad que yo te adoro, pero más te adoro yo. Ya no aguanto más mentiras, más traiciones, más miedo. Siéntate ahí y diga cara a cara que tú tienes pues de mí, a otras le sonríen y tú les pones atención y yo te estoy a tu lado. Hacerte cuenta que no estoy, se acabó. Las puyas y de ganas, ahora te tengo la razón. Tú te crees que soy tonta o que no tengo corazón. No, niño, te equivocaste, lo que no debía, lo que no tenía es su valor. Ya me cansaste la paciencia y hoy te pongo una hasta aquí. Ya dime cara a cara que es lo que quieres de mí. ¡Amen! ¡Vete más! 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 me adoro yo, ya no aguanto más mentiras más traiciones más llagón si me quieres o si me amas también te amo no seas tonto y aquí estoy ¡Gracias!